El delantero José Fajardo está teniendo un gran presente en la Universidad Católica de Ecuador. Su gran momento goleador no ha sido del agrado de muchos en el fútbol ecuatoriano, pues ya se reportó el primer incidente con el ariete canalero. Fue la Universidad Católica quien informó que el futbolista panameño fue agredido verbalmente por rivales con insultos racistas. Esto se dio en el compromiso contra Sociedad Deportiva Aucas, duelo correspondiente a la jornada 13 de la Liga Pro de Ecuador. En este duelo la U Católica igualó 2-2 con este club y entre los goleadores estuvo el panameño José Fajardo, quien abrió la cuenta para el trencito azul. Esto no le gustó para nada a uno de los jugadores rivales, quien tuvo que acudir a insultos racistas en contra del pana. La U Católica compartió un comunicado exponiendo la situación y pidiendo justicia por esta lamentable situación en donde el jugador canalero fue ofendido con este tipo de insultos, que son repudiados en todas partes. El Club Universidad Católica de Ecuador informa que ha presentado a la Dirección de Integridad, Prevención e Investigación Liga Pro y al Comité Disciplinario de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador una carta de rechazo y solicitud de investigación respecto a las ofensas racistas proferidas por el jugador de Sociedad Aucas, Jason Medina, en prejuicio de nuestro jugador José Fajardo. Durante el partido entre Sociedad Deportiva Aucas y la U Católica, el 19 de mayo del 2024, correspondiente a la décima tercera fecha del Campeonato Nacional, en el minuto 80 de partido se aprecia que el jugador Jason Medina profiere ofensas racistas en contra de José Fajardo, llamándolo mono o guerrilla. El árbitro Augusto Aragón, juez del encuentro, fue informado del acto y amonestó solamente con tarjeta a María, siendo esta una conducta discriminatoria que debió sancionarse con expulsión por cometer una infracción grave, bajo los términos de los artículos 15 y 204 del Código Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La U Católica rechaza todo tipo de ofensas e insultos discriminatorios o de carácter racial que atenten contra la dignidad de las personas y, por tanto, se ha solicitado la sanción prevista en el reglamento respectivo, no solo contra el jugador Medina, sino también contra el árbitro que dirigió el partido señalado. Eso fue lo que dijo la Universidad Católica, amigos. Por ahora, esto es lo que se sabe respecto a este lamentable episodio que vivió el futbolista panameño. Veremos si las investigaciones logran aclarar lo sucedido y que exista justicia para el futbolista panameño.